Aumentan la velocidad, va. Lasanla y va. Más, más. Un poco más. No hay lasan. No hay que caer. No hay que caer. Oh. Oh. Oh, ¿eh? Leu, leu, leu. Oh. Oh, ¿eh? Oh. Oh. Oh, ¿sí? ¿No hay que caer? Ok, la. ¡Es muy lindo! 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 ¡Es un buen volante! ¡Volante! ¡Es muy lindo! A máquina y luego girar un poquito más y luego volante ¿Un poco más? Sí, vale, un poco más Ahora volante ¡No! ¡No!